Parece el tema de una película de Hollywood. Un tímido chico granjero se muda a una gran ciudad en busca del estrellato y se convierte en el hombre más sexy del planeta. Pero esto no es cine. People are just so smitten with him. It's like back to high school days. Oh my God, it's Richard Gere. Richard Gere redefinió lo que hace un hombre ardiente. It could be very, very difficult. You have to come to terms with being a sex symbol. Y sobrepasó el límite del poder de una superestrella. I was allowed into prisons in El Salvador. Desde El Salvador al Tibet, a los cines alrededor del mundo, el viaje de Gere ha sido todo un recorrido, pero no ha sido siempre fácil. He went through a lot of difficult times learning to adjust to the attention. Para Gere, permanecer a la cabeza de los grandes de Hollywood fue difícil. Richard had a string of flops in the 80s. One bomb after another. Pero mantener el amor fue aún más difícil. He and Cindy took out an ad in the Times of London, where they declared that they were heterosexual and monogamous. Entonces Richard Gere encontró el amor de su vida. It's better, it's more encompassing, it's deeper, it's wider. Esta es la historia de un hombre que le llama al Dalí Lama amigo. Un actor que juega el juego de Hollywood. A su mudo. Esta es la historia de Richard Gere, The E2 Hollywood Story. Richard Gere En sus 30, American Gigolo convirtió a Richard Gere en un símbolo sexual de la noche a la mañana. Al llegar a los 40, el Dalí Lama le dio a Richard una causa por la que luchar. Y fue la revista People quien comprobó que Gere era un símbolo sexual a los 50. Cuando él era 50 años, Richard ganó a People Magazine Sexiest Man Alive. Y eso fue un testamento a su apelación. Él es maravilloso, es hermoso, tiene esos ojos profundos que piercen en ti. Este era un hombre que estaba orgulloso del hecho de que estaba edad en Hollywood. Él ríe a eso, pero, you know, yo pude ver que se volvía 60 y 70 y todavía siendo uno de los hombres sexiestos en Hollywood. La vida de Richard Gere empezó lejos del glamour de Hollywood. Sus padres eran granjeros en Pennsylvania. El 29 de agosto del 49, Homer y Doris le dieron la bienvenida al mundo. Richard Tiffany Gere era el segundo de cinco hijos. El padre de Richard, el abuelo y tres tíos trabajaban en la granja. Creo que eso siempre fue algo que sentí que era parte de mi verdadera self, este tipo de chico de farm. Pero la vida en la granja era dura. Y cuando Richard era pequeño, Homer mudó a su familia para Syracuse, New York. Allí tomó un trabajo como vendedor de seguros. Doris cuidaba de los hijos. Los padres de Richard asistían a la iglesia metodista cada domingo y cantaban en el coro. Richard tomaba clases semanales de música con un profesor privado. Richard daba muestras de mucho talento. A los 14 años, Richard formó un grupo musical. El grupo tocaba en bodas y eventos sociales. En el colegio North Syracuse Central, Gere escribió partituras musicales para obras teatrales. Con el tiempo intentó la actuación. Richard Gere se convirtió rápidamente en el actor principal en Syracuse Central. Las cualidades atléticas de Gere conquistaron una beca en la Universidad de Massachusetts who sits in Amherst. Richard got a gymnastics scholarship to Amherst. He was actually a really great gymnast in his high school. So he got this terrific scholarship. En el otoño del 67, el atleta de 18 años se marchó a la universidad. Gere estudió filosofía y drama, pero pasaba la mayor parte de su tiempo en los cines del lugar. En el verano del 69, Gere acompañó a uno de sus compañeros de clases a una audición en una sala de teatro en Provincetown. Gere aprovechó el instante y audicionó también. El director artístico Bill Roberts quedó impresionado y tomó a Richard bajo su protección. Para el final del verano, Richard estaba adicto a la actuación. As matters turned out, he did not go back to UMass and get all this focus. And you're doing it all the time and you're being salaried. And I think that's the time when you size up your strengths and weaknesses. You know, you're a repertory theater actor, you're expected to do everything. Doing a serious play and doing a farce and doing contemporary drama and doing Shakespeare and whatever, it's fun to mix all that up. He would talk about Brown Sound Playhouse as being important, you know, experience for him because it gave him a lot of support and idea that he could be successful at what he was doing, at being an actor. Bill Roberts estaba tan maravillado del talento de Gere que lo llevó con él para el teatro de Seattle Repertory. Bill Roberts had gotten him a journeyman's contract out in Seattle Rep, where Bill was the designer. Whatever else was going on, Bill said he wanted something good for Richard. No obstante, Seattle fue un fracaso. Y después de un frustrante año, Richard decidió seguir adelante. At the time, he's toying with the idea, do I go or do I, you know, follow this acting thing. And he decides, you know, well, okay, I'm going to go to New York. I'm going to try and make it in New York as an actor. En el verano del 70, Gere compró una camioneta de uso y manejó de regreso al este. Pero Bill Roberts creía en el talento de Richard y no estaba a punto de dejarlo fracasar. He took it upon himself that he was going to advance that career. And he did. A continuación, Otoño, Nueva York. When I met him, he was like, had just taken his first apartment in New York City. It was in a god-awful neighborhood. Y más tarde. I remember where he would just go off in the corner of the rehearsal room and just cry. Just sit in the corner and cry. Richard Gere. En el verano del 70, Richard, de 21 años, se mudó para la Gran Manzana en busca de trabajo en la floreciente comunidad teatral de la ciudad. Equipado con una buena apariencia, talento y buenas relaciones, Gere estaba determinado a triunfar en la ciudad que nunca duerme. Ese otoño, Richard tuvo un golpe de suerte. La esposa del director artístico Bill Roberts lo puso en contacto con Ellie Mato, un agente en International Creative Management. Ellie Mato firmó a Gere de buena fe. El riesgo dio frutos al momento. Richard consiguió un papel en una opera rock de Broadway titulada Zoom. Pero Zoom no duró una semana. La obra abrió el 12 de enero del 71 y cerró al día siguiente. Gere estaba de vuelta en la calle. Para controlar sus sentidos, Gere trató la meditación. Gere comenzó a estudiar el Budismo Zen. Nahuan Potosol es profesor en Cal State Fullerton y practicante del Budismo tebitano. Búdhism es una estrategia muy científica en términos de comprender muy complejos en la vida. Búdhism también es una práctica espiritual que realmente no promueve o no empiezan a cambiar su propio background religioso, sino que empiezan a la gente a integrar los principios significativos que encuentres en el Budismo para ser parte de tu vida y tu estilo de vida. Richard estaba poniendo su vida espiritual en orden, pero aún necesitaba pagar las deudas. Creo que fue muy motivado porque en un momento tenía que trabajar por una semana como un vaso en algún lugar. Y después de una semana dijo, no lo hago. En cambio, Richard regresó a las calles de la ciudad de Nueva York en busca de una oportunidad. En el 71 consiguió un papel en un drama musical basado en la vida del cantante y compositor de los años 60, Richard Farina. El espectáculo fue más que un paso profesional importante. Durante los ensayos, Gears se enamoró de una de sus compañeras. La obra abrió en el otoño del 71, pero cerró pocas semanas más tarde. Otro fracaso, otro golpe para el ya frágil ego de Richard. Gears continuó meditando, pero pronto decidió que necesitaba un cambio de escenario. Londres cumplía los requisitos. En el 72, Richard leyó para el papel de Daddy Succo en la producción inglesa de Grease. When he first got the audition for Grease, he wasn't sure that he wanted to audition because, you know, you had to dance. Men at that, in those times, were not like that crazy about doing musicals, especially serious actor types. Gears logró el papel. En junio del 73 hizo su debut en el escenario británico. Gears interpretó el papel por seis meses. Entonces regresó a New York, donde se instaló un pequeño departamento en el Bajo Manhattan. En enero del 74, Gears logró otro buen papel. El famoso productor Joseph Papp le dio un papel en Sueño de una noche de verano. El lugar era tan prestigioso como la obra, el espectacular Lincoln Center de la ciudad de New York. Gears, de 25 años, se obsesionó con perfeccionar su arte. He used to go down on 8th Avenue when it was a little sleazier than it is now. Doing research on characters and hang out all night coffee shops, you know, watching the pimp. A continuación, un nuevo papel para Richard. It could be very, very difficult. You have to come to terms with being a sex symbol. Richard Gere. Richard Gere. En el 74, Richard Gere no era exactamente un desconocido actor de teatro en New York, pero tampoco era muy solicitado. Hollywood estaba a punto de cambiar todo eso. A principios del 75, Gere apareció solo en escena en el papel de un convicto con los ojos vendados atado a una silla eléctrica. La perturbadora obra era llamada Killer's Head. La actuación de Gere impresionó a algunos miembros de Hollywood y ese verano Gere viajaba a California para interpretar un pequeño papel en Report to the Commissioner. La película era una valiente historia acerca de la corrupción policial. Un año más tarde, Gere apareció en un drama de guerra llamado Baby Blue Marine. La película fracasó, pero la actuación de Gere lo condujo a un visual proyecto, a su primer papel potragónico. Richard Gere sin duda tenía algo que decir. Brooks dirigió películas clásicas como Cat on a Hot Tin Roof y In Cold Blood. En el 77, dio a Gere de 28 años el papel de un busca vidas psicótico en Looking for Mr. Goodbar. Richard Gere brilló en la pantalla y prácticamente de la noche a la mañana se convirtió en el condimento de Hollywood. Era un papel que Gere no quería. Las dos próximas películas de Gere, Blood Brothers y Yanks, no tuvieron éxito de taquilla. Gere interpretó a un asistente de un hospital y a un soldado de la Segunda Guerra respectivamente. No obstante, parecía no poder sacudirse de su imagen de busca vida. A finales del 78, Gere terminaba abruptamente su relación de siete años con Penelope Milford. Nunca le dio una explicación. Después de la ruptura, Richard continuó concentrado en su carrera. A principios del 79, el director Paul Schrader dio a Gere de 30 años el papel de un prostituto. La película era American Gigolo. Gere detestaba ser encasillado, pero doraba el sueldo de 350 mil dólares. Sin embargo, había una condición. Richard tenía solo dos semanas para prepararse para el papel. A continuación. El hombre estaba medio nálogo en el filme y eso realmente me dio atención. Richard Gere Richard Gere El sello de símbolo sexual agobiaba Richard Gere y para el 79, el actor de 30 años estaba determinado a liberarse. Gere quería ser conocido por algo más que sus musculosos abdominales y sus pectorales. American Gigolo completó su filmación en el verano del 79. Gere se marchó inmediatamente para unas vacaciones en Asia. El exótico viaje resultó ser una experiencia que cambiaría su vida. He, you know, sort of stumbled onto the whole Tibetan refugee dilemma. Tibet was invaded by men in China beginning in the 1950s. And in 1959, they militarily took over Tibet, killing almost close to 100,000 Tibetans who really were totally at the mercy of China's military mind. Throughout the 60s and 70s and into the 80s as well was probably the worst time to get to Tibet where over a million people were killed. That's one-sixth of the population destroyed. And he became so passionate and so interested in it that he decided, you know, this is something I want to pursue. And that interest really led him to Tibetan Buddhism. Richard se obsesionó con la situación del Tibet y su pueblo y empezó la práctica del budismo tibetano, el cual da énfasis a la ética, la meditación y la cordura. Gere estaba además listo para un desafío artístico. En el otoño del 79 comenzó a ensayar una controversial obra en Broadway llamada Bent. Richard interpretaba a un homosexual en Alemania nazi. It's essentially a love story that takes place in a concentration camp, Dachau, where the main character, which was played by Richard Gere, is taken after he kills, he's forced to kill his lover by the Nazis on a train. And he meets another homosexual, and it's their love affair, basically. Richard was very willing and very open to doing whatever was necessary to make it real and believable. There were days, I remember, where he would just go off in the corner of the rehearsal room and just cry, just sit in the corner and cry. Bent se estrenó en el Teatro Apollo el 12 de diciembre del 79. Los críticos y el público elogiaron la obra. It was a very shocking play in its time, a very revolutionary play. Nothing like it had ever been done on Broadway before. And it's very famous for having a sex scene in it that's become part of theatrical history, in a sense, in that the two guys, because of the fact that they are in a concentration camp, they can't touch each other, they're being watched all the time. They actually bring each other to orgasm just by talking. Every night people would cheer at the end of that scene as if it was the end of a play. La fascinante actuación de Gere comprobó que tenía talento para enfrentarse a cualquier papel. Pero Richard fue demasiado convincente, dando alas a rumores sobre su vida personal. Starting with Bent, he really started to advocate a lot of games about gay and lesbian causes. You know, this became very important to him and he spoke out on behalf of these causes. And that led to quite a few rumors that circulated around him for years. He thought it was almost, I think, insulting to the gay community to come out and say, I'm not gay. Mientras tanto, American Gigolo llegaba a los cines. El público la doró, especialmente el femenino. My God, you know, if women weren't swooning over him before, they certainly were swooning at that point. You know, the guy was half naked in the movie and, you know, that really got some attention. He will tell you that that's a really difficult thing for him. I don't think he ever loved the public side of being a celebrity. Gere lucía bien tanto vestido como sin vestir. Con American Gigolo, el apuesto actor impuso una moda y el diseñador Giorgio Armani se convirtió en un hombre familiar. Para su próximo proyecto, Gere cambió los elegantes trajes por un uniforme de la marina. La película era un drama romántico sentimental llamado On Officer and a Gentleman. On Officer and a Gentleman, no tenía interés en hacerlo. La verdad es que necesitaba el dinero en ese momento. Se combina el aspecto militar militar con una historia de amor, que todos en la pared pudieron gustar. Richard conoció su match con Deborah Winger como su co-star porque ella era esponjosa y feistosa y carismática y se hicieron una copia muy emocionante. Al menos en la pantalla. El romance en ella es totalmente falsa. Él y Deborah Winger notoriosamente no vinieron conmigo y lucharon. Así que cuando lo veo ahora, pienso sobre cómo se vean tan mucho como en amor, y aún así, realmente nos odiaron. A pesar de los problemas de personalidad, On Officer and a Gentleman se estrenó en el verano del 82 y se convirtió en la película más taquillera del año después de E.T. On Officer and a Gentleman se hizo a Richard Gere un estero de película genuino y se demostró que podía abrir un película grande y ser parte de un gran hit. Eso fue un real romántico, y, de nuevo, construyendo esta persona de la persona de la persona romántica. Leading Man persona sobre él. Así que eso, realmente, fue Richard's high point. No creo que hasta El Salvador había llegado a contactar con ese tipo de sufrimiento antes. Richard Gere. Richard Gere. Solo tomó siete películas en cinco años para convertir a Richard Gere en una de las estrellas más buscadas de Hollywood. Pero para el actor de 33 años, el éxito en la vida era más que elogios de la crítica y grandes ganancias en la taquilla. En la pantalla, Gere interpretó a hombres prostitutos y galanes románticos. Fuera de la pantalla, estaba dedicado a la ética, a la meditación y la cordura del budismo. Para el año 83, Richard era amigo y confidente de su santidad del Dalai Lama. Gere tenía mucho más en común con su santidad que el budismo. Los padres del Dalai Lama fueron granjeros en el Tibet, quienes mayormente cultivaban cebada y papas. Richard pasó también sus primeros años de vida en una granja. For the Tibetans, he is not only a political leader, but he also represents that, you know, physical manifestation of a lot of compassion. All Tibetans perceive him, you know, to be the most wonderful individual who is there, you know, in the world, I would say. You know, your father on his very best day, it's like that. Like, you feel very safe and very warm. And then mix that with your brother on his best day. You kind of get an idea of the quality of person you're dealing with. His relationships in his life have come and gone, you know, with professional people, with personal people. But his relationship with the Dalai Lama as a teacher, as a mentor, as, you know, a best friend, really, has just grown stronger and stronger. La pasión de Geer por la paz mundial estaba fortaleciéndose también. En el 85, Richard leyó las memorias antibélicas del Dr. Charles Clements, Witness to War. Clements era médico en la desgarrada Centroamérica. So, Richard read the book and he was taken by it and I wanted to see if he could make it into a movie. Para realmente comprender las atrocidades escritas en el libro de Clements, Geer viajó a Centroamérica con el autor como guía. En los 80, los pueblos de Centroamérica reunieron sus fuerzas contra sus dictadores militares. El ejército en represalia estableció los escuadrones de la muerte. Cientos de miles de campesinos fueron masacrados. I was allowed into prisons in El Salvador. I saw the kind of torture and the remains of people disappeared and the books of body parts that had been collected by comandres. I don't think until El Salvador he had come in direct contact with that kind of suffering before. And I think that 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 was a tremendously transformative experience for Richard. El libro de Clements nunca pudo llevarse a la pantalla, pero Geer se convirtió en un franco intercesor para poner fin al abuso de derechos humanos en Centroamérica. Geer además reafirmó su compromiso de ayudar a preservar la cultura tibetana. En el 87 fundó la organización Tibet House en la ciudad de New York, dedicada a la preservación y la restauración de la cultura y la herencia espiritual del Tibet. Richard Gere no fue la única celebridad que se acercó al Budismo. Goldie Hawn, Sharon Stone, Steven Seagal y Aram Kaut de los Beastie Boys practicaron la religión. I find this beautiful sort of like a marriage between Hollywood and Tibetan Buddhism. He is so passionate about this cause that he's given a great deal, not just of his money but his time. De hecho, Richard empeñaba tanto tiempo en ayudar a otros que parecía perder interés en la actuación. Richard had a string of flops in the 80s, King David, No Mercy, Power, One Bomb after another. La agitada agenda de Richard dejaba poco tiempo para las relaciones. Salió con la artista Sylvia Martin y fue visto con la diseñadora Diane von Postenberg y la actriz Barbara Carrera. Pero ninguno de los romances duró. Todo eso cambió en el 88 cuando Geer existió a una fiesta de un amigo. La supermodelo Cindy Crawford de 22 años estaba entre los invitados. Cindy realmente fue la número uno modelo del mundo. Ella se acopió en un momento en los 80s cuando era una nueva belleza de todo americano. Ella apeló a un número de nuevas ideas sobre las mujeres siendo físicamente fit, siendo inteligentes, siendo independientes. la superestrella y la supermodelo se acoplaron desde el principio. Richard no era alguien que apeló la media, se parecía profundamente privado. Cindy era alguien que vivía en el ojo público. Y dicen oposites atraen, así que tal vez eso se les dio a un lado. La industria fashion fue alegrada cuando Richard y Cindy se acoparon. Fashion es obsesión con la apariencia, apariencia es realidad en la fashion. Y el hecho de que dos tan hermosas, hermosas y hermosas Richard y Cindy anunciaron su romance públicamente cuando aparecieron juntos en la ceremonia de los Oscar del 90. Ese mismo año, Gear de 41 años conoció a otra hermosa mujer, Julia Roberts. Gear y Roberts se unieron a la pantalla para hacer magia cinematográfica. Pretty Woman contaba la historia de un apuesto magnate de negocios que se enamora de una prostituta cara. La película dirigida por Gary Marshall recaudó casi 180 millones de dólares en la taquilla. Oh, that was huge. I mean, absolutely huge. And very funny because Richard, you know, read the script, thought, nope, don't want to make it, no interest, yuck, not my kind of movie at all. And he claims that he was actually dragged kicking and screaming into making this by Gary Marshall. A continuación? There were some terribly vicious rumors about his private life. Richard Gear. Richard Gear. Cuando Richard conoció a Cindy Crawford, su vida parecía estar perfecta. Gear tenía una bella y popular novia, su carrera estaba de vuelta por el buen camino y sus esfuerzos humanitarios estaban salvando vidas. El 12 de diciembre del 91, Cindy Crawford y Richard Gear se convirtieron en marido y mujer. Gear tenía 42 años, Crawford 25. La ceremonia fue cualquier cosa menos lujosa. Gear continuó hablando sobre el Tibet, lo cual no lo hizo ganar ninguna popularidad, especialmente cuando usó su participación en los premios número 63 de la academia como tribuna política. Un año más tarde, en mayo del 94, Richard y Cindy concentraron su atención en algo muy importante para ellos, su matrimonio. El número del mes de abril, Boisie, un tabloide francés, contenía un demolador artículo que alegaba que la relación de Richard y Cindy era una farsa. Richard Gear, infortunadamente, tenía que pagar un precio muy alto por ser el primer metrosexual. Él era el primer que vino a venir a la cara que tomó su apariencia, se veía genial, se sienta a ciertos problemas, desde ser budista o ser pensado. Hoy en día se puede hacer eso, pero ya en los 80 se rompió el molde. para desmentir el rumor, la pareja sacó un anuncio de una página completa de 30.000 dólares en un periódico. La declaración solo echó más leña al fuego. I think the feeling in the gay community was this is really insulting. I mean, whatever you may feel about the rumors or the truth, just don't act as if it's the most horrible thing that could happen to somebody and take out an ad and spend money proving something that can't be proven. Either you are or you aren't. It's damage control. It's spin. That their relationship was falling apart and he didn't want it to seem like it was because he was gay. All the gay stuff preexisted the Cindy Crawford era. Cindy, come on. Mientras tanto, la popularidad de Cindy aumentaba. Pasaba más y más tiempo lejos de Richard en sesiones de fotos. La vida espiritual, la cual significaba tanto para Richard, era menos que una prioridad para Cindy y los rumores solo añadían tensión a la pareja. En diciembre del 94, presentaron la demanda de divorcio. There's something cruel about the fates that celebrity marriages generally don't work out. There's something about putting too well known people in the public eye that it's sort of a very powerful way to break up a marriage and I think theirs was an example of that. I think also, frankly, you know, because of the, they were both very much in demand. They were never really in the same city most of their lives and, you know, absence is a very powerful wind. It'll blow out even the most romantic flame. At that moment in time, they wanted different things. They were a very glamorous couple, but their interests were different and they were at a different point in their lives and they went in separate directions. Pero Gere no estuvo solo por mucho tiempo. Un amigo pensó que Richard sería perfecto para la actriz Carrie Lowell. Gere de Malagán aceptó la cita. El amigo estaba correcto. Basically, shortly after he divorces Cindy Crawford, he meets this beautiful actress, Carrie Lowell, who was on Law and Order and he refers to her as his perfect match. She shares his buddhist beliefs, she shares his, I think, his sense of humor, his very strong beliefs. La vida amorosa de Gere, así como su reputación en Hollywood, estaban en recuperación. En octubre del 98, se unió otra vez con Julia Roberts y el director Gary Marshall para la comedia romántica Runaway Bride. He said he had no idea whatsoever that people, 10 years later, would be begging him to reunite with Julia Roberts and he said Gary Marshall definitely saw something in the chemistry between the two of them and he said, you know, he didn't see it, she didn't see it, they just thought they had, you know, a nice working relationship. He said, but this guy, you know, looked at the two of them and thought, this is it, this is my team. Richard Gere, right up there. Runaway Bride se estrenó el 10 agosto del 99. This is one of those really hysterical moments in one's life. This is kind of a, a summation of many things in my life and I'm just kind of happy about it all right now. This is really a good time for me. You know, I'm going to be 50 later this year. When I started this whole thing, I felt like I was all alone. I was 19 and I started as an actor and now I'm 49 and I look around and I said, I got a lot of friends here and I kind of like that. So I want to thank all you guys. Esa misma semana, Runaway Bride se siguió en todo el país. La película tuvo un éxito abrumador. La vida era buena para Richard Gere y estaba a punto de mejorar. El 15 de noviembre, la revista People nombró a Gere de 50 años, el hombre más sexy del planeta. Es algo que no hemos visto en un tiempo en Hollywood. Es un actor mannico y creo que eso es lo que se convierte a muchas mujeres. Su asociación definitivamente se cruza a todos los grupos de edad. Tenemos adolescentes que se cruzan sobre él y también tenemos las mujeres en sus 40s que se hacen total fuls de ellos. He's had varios incidencias. Kate Capshaw dice que la gente van a ir a restaurant y ver a otra mesa y le dará una nota a la espera para pasarlo a él. People are just so smitten with him that they don't care. It's like back to high school days. Oh my God, it's Richard Gere. A continuación, la metida de pata de Richard. There was such a reaction. There was booing. There was hissing. I mean, I think he gasped. Richard Gere. Richard Gere. Para finales de los 90, Richard Gere era más popular que nunca y estaba más satisfecho que nunca. La revista People consideró a Gere el hombre más sexy del planeta y su novia Carrie Lowell estaba embarazada. El 6 de febrero del 2000, Carrie dio a luz a un niño, Homer James Gigme Gere. Homer era el nombre del padre de Gere. Gigme significa valiente en la lengua tibetana. Es mejor, es más encompassing, es más profundo, es más amplio, hay más amor, hay más paciencia, hay más de todo. Él es desmantoso, absolutamente desmantoso. Él dice que todos los clichés sobre la paternidad son verdad. Es totalmente cambia tu vida. Él es tan feliz de ser un padre. Carrie Lowell tiene una hija 12 años, Hannah, de su marzo con Griffin Dunn. Y Richard actúa como su padre porque él es. Y él se conecta muy bien con Hannah. Y también, Richard y Carrie tienen este joven joven, un joven joven. Y Richard ha encajado muy bien en el papel de padre. Él saca el arroz, hace todas las cosas que el padre se debe hacer en la casa. Pero fuera del hogar, Gere era aún controversial. En octubre del 2001, los comentarios antibélicos del actor en una actividad dirigida a recoger fondos en Nueva York no fueron bien acogidos. Hay un gran beneficio en Nueva York seguiendo el 9-11. Y aquí, en la parte de la de la frente de la audiencia son firefighters y policemen. Y él se llega y es uno de los señores, de los señores, discutiendo cómo podemos honor los que perished en 9-11. Y él se llega y empieza a hablar de practicando amor y compasión y tolerancia y no buscando reventud. Y había una reacción y había un grito y un grito. Yo creo que él gaspó. Era absolutamente visible en la cámara. En la pantalla grande, sin embargo, Gere estaba ganando elogios. En mayo del 2002, trabajó junto a Diane Lane en Unfaithful, un thriller erótico acerca de una mujer infiel y su marido sospechoso. En la vida real, la relación de Richard era justo lo puesto. Gere y Carrie Lowell contrajeron matrimonio en noviembre del 2002 en una ceremonia privada en su casa del norte de Nueva York. Más tarde, en diciembre, Richard regresó a sus raíces musicales en la versión fílmica de Chicago. El papel de Gere como el abogado Billy Flynn en Chicago conquistó un Golden Globe por mejor actor en un musical comedia. Ese otoño, Gere era visto frente a otro tipo de audiencia. El 21 de septiembre del 2003, el Dalai Lama se presentó en el parque central de la ciudad de Nueva York. Richard presentó a su viejo líder espiritual a una inmensa y agradecida muchedumbre. Con 30 películas en su poder y el celular privado del Dalai Lama, Richard Gere se considera un hombre común, pero no hay nada común acerca de él. I think we've kind of seen the evolution of Richard Gere over the years from bad boy to, you know, activist for Tibetan causes to now a very spiritual, centered, focused, mellow kind of guy. He's so much more confident, you know, and, um, sure of himself. He's a very caring man. I think that his activism is going to deepen. I think that he'll be doing this for future generations that now he understands because he has children. Essentially, you make an agreement with yourself and the universe and you say, look, I ain't going away. You know, you're going to have to put up with me. That's all everyone talks about now is that you have all these talents we didn't know about. I got some other ones, too. This old guy's got a few tricks left. Yeah, what other secrets are we soon going to see? I'm not going to tell you. They're all secrets. Is he a magician? Just checking. What's that in your ear? I didn't have any romantic notions about Hollywood, to tell you the truth. I was very happy being a theater actor and I felt there was somewhat of a sellout element of doing this so I guess I have totally sold out at this point.